Desde la Dirección de Promoción Económica y a través de Emprendete Marcos Juárez se va a estar presentando un taller sobre presentación de productos. Es un taller que si bien está pensado para emprendedores, está abierto a toda la comunidad. Sabemos que en Marcos Juárez hay potenciales emprendedores, así que están todos invitados a participar. Este taller, la temática está relacionada con la presentación de un producto con el fin de aumentar las ventas. Desde el packaging hasta el punto de venta justamente como para que la gente se anime a innovar y tenga más posibilidades. ¿Cuándo va a ser específicamente y en qué lugar y el horario también se puede hacer? Bueno, este taller se va a dictar acá en la municipalidad, en la sala de situación. El día, bueno, mañana jueves 27 a las 13 y 30 horas. Va a estar dictado por los chicos de Concept Studio, por Carolina y Luis Punte. Así que, bueno, va a ser un taller muy lindo. Y es importante nombrar de que este taller, todas las personas que presenten la fotocopia de DNI van a recibir la certificación de la Universidad Nacional de Córdoba a través de universidades populares. Bien, eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Y cómo es que llegan a poder tener el certificado de la Universidad Nacional? Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba a través de universidades populares nos está acompañando en esta certificación de todas las capacitaciones que se están brindando, incluso en conjunto con la Oficina de Empleo. Así que, bueno, nosotros los invitamos a que nos vayan siguiendo a través de las redes sociales. Tenemos, bueno, Emprendete Marco Juárez tiene Facebook, si no a través del sitio oficial de la Municipalidad de Marco Juárez, o el Facebook de la Municipalidad o Instagram. También es importante que sepan que estamos programando nuevas capacitaciones, también abiertas a todo el público. La próxima capacitación va a estar orientada a la venta. Así que es un tema muy importante y que a muchos les llama la atención. Así que estén preparados. Y también vamos a estar a partir del mes de julio proyectando lo que va a ser la tercera edición del concurso del Emprendedor del Año. Bueno, eso es una información muy importante para tener en cuenta. Seguramente más cerca de la fecha va a haber otras novedades, ¿no? Sí, sí, seguro. Estamos con la etapa de planificación y convocatoria. Luego se va a hacer la difusión de los eventos. Bien, en cuanto al curso de mañana, ¿hay que inscribirse? Sí, pueden hacer la inscripción por teléfono al 456030, interno 147 y 120. Es importante aclarar que es un taller totalmente gratuito, ¿sí? Lo único requisito es que tienen que presentar la fotocopia de DNI para poder recibir su certificado. Y si no, se pueden acercar acá al municipio, a la Dirección de Promoción Económica, que los voy a estar atendiendo de 7 a 14 horas.